Confirmado, todo listo, ya nos confirmaron las diferentes organizaciones de la ciudad, los gremios, muchos líderes, confirmaron la asistencia, estamos listos para arrancar mañana. Carlos Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de la Fortuna, confirmó la convocatoria a un plantón este martes en rechazo a los peajes que tendrá la Ruta del Cacao y que suman seis de ida y retorno a Bucaramanga. Bueno, de la manera como esta concesión ha venido tomando decisiones, pasando por encima de la norma en lo que tiene que ver con la socialización de estos proyectos, nos sentimos utilizados y asaltados en la buena fe porque creamos una mesa de seguimiento al proyecto Ruta del Cacao y esa mesa la disolvieron ellos en el mes de octubre, no nos volvimos a reunir y nos sorprendió que empezaron a construir un peaje cuando el acuerdo inicial era que todo se iba socializando en la medida que fuera avanzando el cronograma de actividades. Moreno dijo que con esta protesta ciudadana se busca sentar un precedente y enterar con la misma sobre el malestar de los pobladores de esta zona rural por los peajes que ya comenzaron a levantarse en esta vía. Bueno, el primer peaje está ubicado aquí en la vereda Patio Bonito, más o menos a un kilómetro antes del cacerío de la entrada al botadero Yerbabuena. El segundo peaje es Puente La Paz, que van a correr, el existente que está en Tienda Nueva, lo corren para más adelante del Puente Jogamoso y crean otro en Langula, allá en Lebrija y el de Girón. Con el de Girón serían cuatro de aquí para allá y esos mismos de acá más o menos son los mismos, solo que hay unos que no se cobran bajando, pero en total serían seis peajes que había que cancelar. Pero en general son ocho que quedan. Son ocho, físicamente son ocho peajes, físicamente son ocho peajes. ¿Cómo se va a desarrollar esa jornada este martes? Bueno, vamos primero a revisar la convocatoria y de acuerdo a la asistencia a la convocatoria ya se plantea la creación de un comité que busque las instancias del gobierno nacional para definir esta situación grave. Con participación de distintos actores se cumplirá esta jornada de protesta en la cual se anuncia no habrá bloqueos a la autopista Bucaramanga. Gracias.